Pete en arasejo en a xerebe Opa, te envío un daica tu hija uve A ja, ja, pente se añombare y Ja, puta, no este en jenda pe ayer ure café, ja, ja, u Ille tu usen divenda y ca tu xerezaray Rojo un guare so fin pero guata Ipon ainte ima uñemón de la ya Ja, este un mita cuñao ura moba de United State Week Ba ere po, xerechar a cae Si u pera mo guare se garea une poraba Ba ere po, xerechar a cae Ja, u feixe mandu a xe y purunte va a cuesa pe arante Ipon ainte ima ure café, ja, u feixe mandu a xerechar a cae 맛있는 como hací neje hui Ipon ainte ima ureelen Que bolsega que syyine guare en tu Ipon ainte ima ureelendo Ay, pa on guare en tu Ipon ainte ima ureelen Ipon ainte ima ureelen Y se ve pete y pijare, ve pe jogare, no te pide con ese de hui Así que tú ve pese año, gaseosa, se pompe a vos cojer en tu Y se ve pete y pijare, ve pe jogare, no te pide con ese de hui Así que tú ve pese año, gaseosa, se pompe a vos cojer en tu Ay, cua ama corazón hace, hey, hay salomitas, amigo, hay perder cuante vaina Hey, hay salomitas, amigo, hay perder cuante vaina